Seguimos la presentación de los productos llegados de Japón como novedad, en este caso de la casa Mallorcraft. Vamos a presentaros su modelo más avanzado tecnológicamente en cuanto a alguien se refiere, que es el modelo EGIZAUST. Son unas cañas construidas en carbono TORAI 1100G. Es un carbono con una tecnología que, según la casa, da un 13% más de elasticidad y un 10% más de resistencia a la rotura. Están construidos con un sistema que ellos llaman R360, en el cual las diferentes capas de carbono se van superponiendo en todas las direcciones. Horizontal, vertical y diagonal tanto izquierda como derecha. Eso hace que, de igual hacia dónde se dirija el pez en una pelea, la caña va a responder sin ningún tipo de problema. Los dos modelos que tenemos hoy aquí, o que nos han llegado, son el modelo EGIZAUST 8-3M. Es una caña estándar de EGIN, perfecta para señuelos de 2.5 a 3.5, incluso señuelos DIP. Y el otro modelo que nos hay, bueno, este es un modelo que pesa solo 88 gramos, muy ligera. Y el otro modelo que tenemos es una caña un poquito más peculiar, que es la S862M. Esta es una caña que su peculiaridad es que tiene un SOLID TIP. ¿Para qué nos sirve el SOLID TIP? Pues para cuando pescamos en zonas con mucha presión pesquera, cuando los calamares están gracias a la picada, el SOLID TIP nos marca la más mínima toque en el señuelo, incluso si el calamar no ha mordido bien el EGIE, no lo vamos a perder. Esta pesa 90 gramos. Como veis son cañas muy sobrias en cuanto a los colores. Tienen un portacarretes Fuji, que tiene una distancia de unos 30 centímetros con la parte trasera, de modo que cuando hacemos jerks no nos molesta para nada el talón. Y por último, las anillas son Fuji y las de la parte delantera de la puntera, tanto la normal como la SOLID TIP, son unas anillas un poquito peculiares de Fuji, que tienen bastidor de carbono, el interior de SIG, y con estas anillas nos ayudarán en los lances y sobre todo nos transmitirán cualquier toque del calamar en el señuelo, nos lo transmitirán a la caña y a la puntera y podremos clavarlo. Unas cañas que darán muchas alegrías a todos los locos del EGIE.